Cuando todo acabe, ordenar pulcramente los libros, responder todas las cartas pendientes, cambiar las cuerdas de las guitarras, abrazar a los perros, apagar las luces, cerrar la puerta con suavidad, dar un beso lento a quien quiera recibirlo y marcharme cantando como una sonrisa. Los inmortales mueren a carcajadas un poquito todos los días para no morirse nunca de golpe. En la derrota, en el camino hacia la cuneta, en el camastro de la prisión y acostado en un cajero, en la más pura soledad de los impatrias, hay que seguir atrincherados en la risa, hay que abrigar la esperanza de la raíz cubierta de nieve, hay que vivir para que la vida sea posible, para que haya algo que no puedan quitarnos, incluso en la muerte, reír como los inmortales rodeados de una fanfarria burlona y bajar a la tumba cantando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I will break down at your feet And beg forgiveness, plead with you But I know that it's too late And now there's nothing I can do So I try to laugh about it Hiding the tears in my eyes So I try to laugh about it Cover it all up with lies Cause boys don't cry Boys don't cry I do, I do, I, 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 I Gracias.